Hola, vamos a ver cómo poner la vista compacta de archivos en el explorador de Windows 11. Si se fijan ustedes, hay mucho espacio, entre archivos, vamos a reducirlo para poder ver más elementos en la misma carpeta. Clic en los tres puntitos. Opciones. Ver. Marcar la casilla Reducir espacio entre elementos, Vista compacta. Aplicar a todas las carpetas, si te interesa. Dar en el otro Aplicar, de más abajo y Aceptar. Ya está si le ha gustado, déjeme un like, en cualquier caso siempre le agradeceré la visita. Gracias.